El pasado 12 de agosto en el Día Internacional de la Juventud, la empresa Seplantae fue galardonada con el Premio Nacional de la Juventud en la distinción de protección al medio ambiente, esto en reconocimiento a su labor de saneamiento ecológico de aguas residuales. Y precisamente tenemos invitados especiales esta tarde a José Luis Ortiz Robles, quien es director general de este proyecto, de esta empresa. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, pues antes de iniciar, pues muchas felicidades por este reconocimiento del Premio Nacional de la Juventud. Y me gustaría iniciar cimentando bases, comentando principalmente en qué consiste, ya hablábamos un poco que es la instalación de aguas residuales, pero comentarnos cómo surgió esta idea, este proyecto de Seplantae. Bueno, nosotros a lo que nos dedicamos es a la construcción de plantas de saneamiento de agua residual. Es decir, nosotros limpiamos el agua residual que sale de casas, municipios, fábricas, granjas, etc. Nuestras plantas de tratamiento utilizan una tecnología que si bien es poco conocida en el país, en otras regiones del mundo, países avanzados, se ha estado utilizando mucho. Y esa tecnología se llama fitoremediación. A pesar de tener un nombre muy complejo, el sistema es muy simple. Son jardineras, tienen plantas acuáticas y el agua va pasando por las raíces de las plantas. Las plantas poco a poco empiezan a descontaminar el agua residual, empiezan a absorber los contaminantes del agua y al final de la jardinera, por decirle de algún modo, el agua ya sale limpia. Muy bien. ¿Y cómo es que surge la idea, la iniciativa de emprender este proyecto? Bueno, como te decía, este proyecto ya existe en varios lugares del mundo. En Alemania comienza a inicios de la segunda mitad del siglo XX, es decir, 1950. Y de ese año para acá, Alemania, Estados Unidos, Suiza, han sido países que han posicionado esta tecnología a lo largo del mundo. Sin embargo, yo no lo aprendí así. Yo lo aprendí con una plática con un señor ya de edad mayor, un señor de 80 años prácticamente. Y estábamos platicando en un lago muy cerca de aquí de Tlaxcala, en el sur del estado, donde yo vivo. Y este señor me platicaba que estas plantas sirven para limpiar el agua. Yo, desconfiado, conociendo el tema de la laguna de Balsequillo, que fue inundada con estas plantas acuáticas, que lo han perjudicado a la laguna, yo le comenté que no, que estas plantas eran perjudiciales para la naturaleza. Él, insistente, me decía que no, que su abuelito, y esto es importante, su abuelito ya utilizaba esta tecnología para limpiar el agua residual. Yo, curioso, esto fue en 2010, 2011, llegué a la casa, me puse a investigar en el internet, y me di cuenta que efectivamente, utilizando estas plantas de forma controlada, podían ayudar a mejorar la calidad del agua residual. Pero lo más impresionante fue que él me dijo, el señor, que su abuelito ya lo utilizaba. Entonces, este conocimiento es ancestral, es muchísimo más viejo que las primeras investigaciones que se hicieron en Alemania en 1950. Es decir, este conocimiento pertenece al bagaje cultural de nuestros pueblos, y un señor me lo compartió así. Y nosotros lo que hicimos fue darle una reingeniería, optimizarlo, y hacer sistemas de tratamiento que se pudieran comercializar y replicar fácilmente. Muy interesante este trabajo que realizan. Algo muy importante que cabe resaltar, sobre todo en esa entrevista, es que bueno, ustedes son claxcaltecas, y es por eso que reconocemos esta labor que realizan, y por poner en alto nombre a través de este premio, el Premio Nacional de la Juventud. Y por ello, pues, bueno, comentarnos, a pesar de ser claxcaltecas, no se quedan con la visión de solamente realizar cosas locales, sino que también han expandido esta instalación de plantas residuales. Nos comentabas un poco fuera del aire, que ya van nueve instalaciones que realizan en el país. Así es, tenemos plantas de tratamiento desde Sinaloa, en una empresa que se dedica a lavar autos, hasta Quintana Roo, en un parque nacional llamado Arrecifes de Xcalac, que es un área natural protegida. Tenemos plantas de tratamiento también aquí en Tlaxcala, apenas en construcción, en Puebla, en Africam Safari, bueno, en distintos puntos de la República Mexicana. Aproximadamente serán unas nueve plantas de tratamiento. Y que, por cierto, también ya están construyendo, están con los trabajos en una aquí en Tlaxcala, en el municipio de Atlangatepec. Así, ahí estamos en una granja de guajolotes, que es una granja muy grande de exportación de carne. Y esta industria cárnica necesita limpiar su agua residual, porque viene con mucha cantidad de sangre. La sangre es uno de los agentes orgánicos que más pueden contaminar el agua. Entonces, nosotros le estamos instalando sistemas de tratamiento a esta granja que se está construyendo en Atlangatepec. Así es. Y lo principal, también comentar, se esperaba en este reconocimiento, principalmente, bueno, pues, ¿qué significa recibir el Premio Nacional de la Juventud? Claro, la verdad es que cuando iniciamos ni siquiera sabíamos a dónde íbamos a ir. Estábamos demasiado dispersos y poco a poco nos fuimos enfocando. A partir de 2013 empezamos a recibir varios reconocimientos, premios, dentro y fuera del país. Ya hemos sido premiados internacionalmente. Y la verdad es que cuando participamos en el Premio Nacional de la Juventud, que es el máximo reconocimiento que el Estado mexicano le puede otorgar a un joven en el país, y que nosotros fuimos acreedores de ese reconocimiento, sí nos esperábamos un poco, porque ya sabíamos que traíamos tras de nosotros trabajo, esfuerzo, historias de mucha gente. Mucha dedicación. Y mucha dedicación, la verdad. Entonces, sí estábamos seguros que nos podía ir bien, pero uno nunca sabe hasta que le dan la noticia, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, bueno, pues, seguramente este reconocimiento será un parteaguas, un antes y después de esta empresa. ¿Qué es lo que queda ahora por realizar ya después de este reconocimiento? Queremos difundir más lo que hacemos, incluso en el Estado. Hemos construido varias plantas de tratamiento fuera del Estado, y la que estamos construyendo aquí dentro del Estado ni siquiera es por una persona que vive aquí, sino es una persona que está en el Estado de México, que se quiere pasar aquí al Estado de Tlaxcala, ¿no? Lo que queremos es que nos conozca la gente, que sepa la gente que somos de Tlaxcala, que desde Tlaxcala están surgiendo proyectos importantes en temas de medio ambiente, y empezar a replicarlo en varios puntos que son necesarios aquí en el Estado de Tlaxcala, debido a la fuerte industrialización que tiene y a la fuerte urbanización que también tiene. Entonces, es importante que este Estado, además de que sea un distrito industrial como se le conoce, también sea un distrito ambiental, porque lo puede ser. Y, pues, ahorita estamos también comenzando a difundir nuestro proyecto internacionalmente, en Costa Rica, donde estuvimos en noviembre del año pasado. Ahorita yo acabo, acabo hace dos segundos de recibir la noticia de que vamos a estar en Argentina, también, pues, difundiendo lo que hacemos. Entonces, creo que ahora estamos traspasando fronteras internacionales en el continente. Qué es lo importante. Bueno, pues, muy admirable esta labor que realizan con este proyecto de Seplantar. Y, finalmente, ¿dónde pueden seguir a paso los trabajos que realizan? ¿Alguna página de Internet, algún número telefónico? Inclusive nos comentabas que incluso ya requieren de más personal para realizar esos trabajos. Sí, bueno, ahorita estamos, de hecho, haciendo, estamos en una etapa de reclutamiento para arquitectos, ingenieros civiles, por si alguien quiere entrar al proceso de reclutamiento. Somos fuente de empleo también para la gente aquí en el Estado. Empleo formal, empleo digno, con salarios adecuados, según estándares internacionales. Y nos pueden localizar en el Facebook, en www.facebook.com, diagonal Cplantae. C de casa, planta E, todo junto. También pueden buscar nuestro nombre, así en el Google, y les va a direccionar directamente a nuestra página de Internet. Y al teléfono, 2221-86-6596, que es el personal, el mío. En Facebook también pueden buscar como Pepe Robles, y los voy a aceptar. Muy bien, bueno, pues ahí está la información para los interesados, y sobre todo, pues nuevamente hacer el énfasis en este reconocimiento que recibió esta empresa de Cplantae por parte del gobierno federal. En este Día Internacional de la Juventud, todavía seguimos en este mes celebrando a los jóvenes, el reconocimiento por protección al ambiente del Premio Nacional de la Juventud. Bueno, pues agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, José Luis Ortiz Robles, quien es director general precisamente de esta empresa. Muchísimas gracias por habernos aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.